... ¿Ya va a empezar o' que? Tiempo 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 ¿Tiempo? ¿Esto es más el nexo, no? Sí, sí. Igual. ¡Ay, esa la verga! Una de... Una de... Por eso, una de tu y él, wey. Una de puto. Por eso, ustedes dos. ¡Yo tengo dos a lo primero, wey! Ya, está bien, está bien... No, está bien. ¿Cuánto bien? No, wey... ¿Un maldado de moti? ¿Un maldado entre ustedes? ¡Piedra, papel! ¡Disparejo! ¡Yo siempre me toco primero! Siempre me toco primero, wey, me... ¡Piedra, papel, tijera! Una de la matura. ¿Cómo? Te gano, te toco... 3 de 2, pero ya si le... Ahora si que el que gane el 2 Que si es 2-0 ya, a ver, ya no... Tío, rompes la tijera 1 Tío, rompes la tijera Rompes la tijera Sigue, sigue, no, tígueme Porque sí es 0 2, 3, 4 No, 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 la verga La verga, la verga Uhhhh A ver, roja No lo coje ni pedo A ver, también Le pones ya, mano No, ahorita le pongo Va a salir El primer pendejo, no O sea El Ahorita que lo vean, no hay pedo ¡Va! ¡Va! ¡Va!